¿Por qué se extraña así tu risa y tu calor en nuestra casa? Le di lumbre al hogar, busqué en la oscuridad y tú no estabas, tú no estabas Las flores del jardín se cierran y yo sé que te reclaman Y así mi corazón se hunde en el dolor de mi esperanza, mi esperanza Te quise tanto pero me arrepiento, no haberte amado más en su momento Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante Sentado en el sillón extraña tu amor y el tiempo pasa Quisiera hoy llorar, las sombras alejar, tenerte en casa, nuestra casa La lluvia en el cristal golpea sin cesar y tú estás lejos Queriendo te estrechar, tu pelo acariciar, mi vida pasó Te quise tanto pero me arrepiento, no haberte amado más en su momento Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante Te quise tanto pero me arrepiento, no haberte amado más en su momento Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante La 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 la... La 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 la, la 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 la, la 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 Ven a mí, yo te esperaré, en tus ojos hay algo de mí Si yo te quiero siempre como sos Si tu flor ya te arrebate Fue por tu caricia que me enloqueció Hoy siento un gran vacío Tú te vas Ando solo por la ciudad Miles de estrellas no brillan más En tanto que mi puerta Se abre tú la sierra Y te vas Solo quise amar Perdóname Mi amor es así Sincero y puro No es pecado querer Perdóname Es tan mal del amor Que yo siento por ti Ven a mí Yo te esperaré En tus ojos hay algo de mí Si yo te sigo amando como sos Ando solo por la ciudad Miles de estrellas no brillan más En tanto que mi puerta Se abre tú la sierra Se abre tú la sierra Solo quise amar Perdóname Perdóname Mi amor es así Sincero y puro Solo quise amar Perdóname Mi amor es así Sincero y puro Solo quise amar Solo quise amar Perdóname Tu corazón un vuelo De gaviotas Tu cuerpo que ha dicho Mucho así Mucho así Mucho así Tus ojos con el miedo Del mañana Y como un niño Yo me enamoré En la noche dormida En mi pecho Sentí tu respirar cerca de mí Tu pelo suelto mi sueño cubría Aún tengo tu sabor dentro de mí Amada mía Vuelve a tu casa Te esperaré Te esperaré Tendría que odiar Estas paredes Amada mía En la ropa tuya Quedó el lecho Como lo dejaste tú Quisiera saber hoy Sobre tus días Tal vez Tal vez Me estés amando No lo sé Y siento Aún el frío De la noche Porque me está faltando Tu calor Amada mía Vuelve a tu casa Te esperaré Tendría que odiar Estas paredes Tendría que odiar Amada mía En la ropa tuya Quedó el lecho Como lo dejaste tú Amada mía Vuelve a tu casa Te esperaré Te esperaré Tendría que odiar Estas paredes Amada mía Vuelve a tu casa Te esperaré Tendría que odiar Estas paredes Te esperaré Te esperaré Gracias por ver el video. ¿Por qué te amo? Está naciendo un nuevo sentimiento, dulce sueño del consciente. Es parte de tu juego absurdo, girar en torno a mí tus ojos, como eres pura, va naciendo en mi alma el poeta. Por un poco de tu eternidad, ¿por qué te amo? Yo no lo sé, estás segura que no dormiré. Y tú sonreirás pensando que nadie jamás contigo ha sido como yo. Volaba mi mente en el aire, apenas dejaba de verte, pensando en aquellos momentos dulces de poder tenerte. Porque te amo, el mundo ya desaparece así en tu dulce mirar. El cielo siempre, siempre claro, yo veo luces y sombras. Si quieres dejarme, o si piensas contigo tenerme, por un poco de tu eternidad. Porque te amo, como te amo, no lo sé, estás segura que no dormiré. Volaba mi mente en el aire, volaba mi mente en el aire, apenas dejaba de verte, pensando en aquellos dulces momentos de poder tenerte. Estás segura que no dormiré, porque te amo, el mundo ya desaparece así en tu dulce mirar. Yo creí que nuestra relación no era tan importante. Que esos besos que nos dimos con pasión eran solo de amantes. Pero hoy que no te tengo junto a mí, necesito tu cariño y tu calor. Aunque es tarde y no es posible, comprendí cuánto yo te amé. Hoy que el sol de aquel verano ya se fue, siento el frío en mi alma. Y el sabor de aquellos besos que robé, me hacen perder la calma. Te deseo que hoy seas muy feliz, aunque nunca nos volvamos a encontrar. Yo sé bien que ya no podrás olvidar, cuánto yo te amé. Te deseo que hoy seas muy feliz. Aunque nunca nos volvamos a encontrar, yo sé bien que ya no podrás olvidar, cuánto yo te amé. Cuánto yo te amé, cuánto yo te amé. Me acostumbré en mi soledad a no pensar ya más sin ti. Y sin embargo hoy te vi, y todo vuelvo a recordar, tu risa en nuestro hogar. Tu cuerpo quiero amar, sentir en un momento que revive nuestro amor. Sé que te marcharás, sé que te marcharás, las cosas que vivimos nunca podrás olvidar. Y sé que en la distancia siempre me recordarás, porque te quiero, porque te quiero. Sé que te marcharás, sé que te marcharás, las cosas que vivimos nunca podrás olvidar. Y sé que en la distancia siempre me recordarás, porque te quiero, porque te quiero. Anocheció ya en mi alma, en tus ojos hay dolor, tal vez ya nunca vuelva a vernos, ni el camino ni la flor. Me diste tu amor, me diste tu amor. Me diste tu querer, tus ansias de mujer, quisiera con el tiempo tu silencio comprender. Sé que te marcharás, sé que te marcharás, las cosas que vivimos nunca podrás olvidar. Y sé que en la distancia siempre me recordarás, porque te quiero, porque te quiero. Sé que te quiero, sé que te quiero, sé que te quiero, porque te quiero. Sé que te marcharás, sé que te quiero. Sé que te marcharás, las cosas que vivimos nunca podrás olvidar. Sé que te marcharás, sé que te marcharás, las cosas que vivimos nunca podrás olvidar. Y sé que en la distancia siempre me recordarás, porque te quiero, porque te quiero. Sé que te marcharás, las cosas que vivimos nunca podrás olvidar. LLAMAA maurev ¿Cómo ha volado el tiempo? ¿Cómo ha volado el tiempo? ¿Y cuántas cosas han pasado entre los dos? ¿Y es imposible que olvidemos? Yo tengo siempre la esperanza Que tú me digas que recuerdas las palabras Que dijiste solamente una niña atrás ¿Cómo ha volado el tiempo? ¿Cómo ha volado el tiempo? Kendi, Kendi, si tú me quieres, te diré, he siempre estado aquí, Kendi, esperando que vuelvas a mí, Kendi, el mar solo de la tierra. Amor, amor, es dar la vida sin esperar, que te lo pida, es extrañar, tu risa alegre, tu calor. Amor, buscar la flor que tú querías, te hace olvidar, te hace olvidar, te hace despertar. Amor, 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 es la poesía, que dentro de mi alma escribías, Ya siento en mi sangre que eres mía, amor, por siempre mía, tú serás, amor, amor. Es tu sonrisa, es tu pasión, es tu ausencia, es tu calor, es tu presencia, sintiéndote en la subida cada vez. Amor, 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 es la poesía, que dentro de mi alma escribías, La siento en mi alma escribías, la siento en mi sangre que eres mía, amor, por siempre mía, tú serás, amor, amor, amor. Amor, amor, es la poesía, es la poesía, que dentro de mi alma escribías, la siento en mi sangre que eres mía, amor, por siempre mía, tú serás. Amor, amor, es la poesía, que dentro de mi alma escribías, Desvístete, me pedí, la noche aún no llegó, es nuestro tiempo de amar, sin nada que reprochar, Él ya sospecha este amor prohibido Que no se puede ignorar Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que me engaña como él Amor, amor infiel El que más ama sufre más A quien quiere de los dos Yo soy un juego ocasional Amor 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 infiel De a ratos está conmigo Pero ya sé que no es mía Soy en su vida el momento Que más se siente mujer Después de amarme sin frecuencia Se disfraza de señora y vuelve a él Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que me engaña como él Amor, amor infiel El que más ama sufre más El que más ama sufre más El que más ama sufre más A quien quieren los dos Yo soy un juego ocasional Amor, amor, amor infiel Yo sé que nunca lo dejará por mí Que soy un amor, amor infiel Amor, amor infiel Sí, sí, ti, tú, 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 tú El que más ama sufre más El que más ama sufre más El que más ama sufre más A quien quieren los dos Yo soy un juego ocasional Yo soy un juego ocasional Amor, amor, amor infiel Nuestro tiempo terminó Y como un árbol se secó Como dos extraños nos sentimos hoy Fingiéndonos amor, caricias y pasión Como dos extraños nos sentimos hoy Fingiéndonos amor, caricias y pasión Como dos extraños nos sentimos hoy Y cuando nazca el día, lo partiré Levando tus caricias, bajo mi piel Te dejo mi recuerdo Amándote 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 Y agradezco todo tu corazón por creer en el amor Muy solo me dejó y con tanta decepción Traté de nunca más volverme a enamorar Pero un día apareciste en mi camino Y en tus ojos el amor yo presentí Este tonto corazón cansado de sufrir Tan lleno de dolor Hoy vuelve a renacer a creer en el amor Porque tú estás aquí Este tonto corazón cansado de sufrir Tan lleno de dolor Hoy vuelve a renacer a creer en el amor Porque te amo Tantas veces yo creí vivir un gran amor Pero me equivoqué Tantas veces yo brindé Caricias y pasión Que tuve que fingir Pero un día apareciste en mi camino Y en tus ojos el amor yo presentí Este tonto corazón cansado de sufrir Tan lleno de dolor Hoy vuelve a renacer a creer en el amor Hoy vuelve a renacer a creer en el amor Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo La, 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 la Porque tú estás aquí La, 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 la La, 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 la Yo sé que tú te irás en la mañana Y no vale la pena decir nada Amada mía, amada mía Este lugar no tendrá más tus alegrías Quisimos ignorar estos caminos Viviendo así este gran amor prohibido Y en cada encuentro eras más mía Pero este adiós tan triste y cruel Ya me sentía nada Este amor que no debió jamás haber nacido Quisimos ignorarlo y no pudimos Por el amor mío Por el amor mío Debemos olvidar las fantasías Que hicieron tan felices nuestros días Ya nada quedará De aquel inmenso amor ¿Cómo podemos soportar nuestra rutina? Este amor que no debió jamás haber nacido Quisimos ignorarlo y no pudimos Este amor que no debió jamás haber nacido Escúchame Quisiera hablarte Tal vez aún tengamos otra oportunidad Abrázame y verás Que todo cambiará Quizás aún haya tiempo Para volver a empezar Abrázame Abrázame y olvidar Abrázame y olvidar ya el pasado Abrázame con toda tu ternura Y quiérdeme hoy como ayer Abrázame, abrázame ¿Por qué? Porque el amor A veces se nos va Tal vez por un reproche Por un momento sin pensar Abrázame y dirás Que todo cambiará Quizás aún haya tiempo Para volver a empezar Abrázame y olvidar Abrázame y olvidar ya el pasado Abrázame con toda tu ternura Y quiérdeme igual que ayer Abrázame, abrázame, abrázame Abrázame y olvidar ya el pasado Abrázame con toda tu ternura ¿Cómo saber hoy de tus días si alguien te dio sus alegrías? ¿Cómo saber si aún recuerdas mi gran amor? Que no murió en tu ausencia y maturó sin tu presencia Y hoy es tan fuerte Y hoy es tan fuerte Que me hace daño Si tú no estás ¿Cómo saber si aún me estás queriendo? ¿Cómo saber si aún me estás llamando? 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 ¿Cómo saber si aún me estás queriendo? ¿Cómo saber si aún me estás amando? ¿Sola en tus noches o mi recuerdo dentro de ti? ¿Cómo saber si aún me estás queriendo? ¿Cómo saber si aún me estás amando? ¿Cómo saber si aún me estás queriendo? Tanto tiempo yo pasé sin ti Y aunque olvidarte creí Siempre estarás en mi mente Y en mi corazón Alguien te hablará De amor, no sé Y te besará también Pero sé que de mi amor por ti No te olvidarás No te olvidarás Quiero llorar Quiero gritar Que te quiero a ti Que te quiero a ti Aunque no pienses en mí Quiero llorar Quiero gritar Y al escuchar mis palabras Sé que llorarás también Arrepentirme 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 Ya no podré Pues mi vida sigue igual Porque el mundo sigue su girar Y te perdí Y te perdí Quiero llorar Quiero llorar Quiero gritar Quiero gritar Que te quiero a ti Que te quiero a ti Aunque no pienses en mí Quiero llorar Quiero gritar Y al escuchar mis palabras Sé que llorarás también Sé que llorarás también Sé que llorarás también Sé que llorarás también Ana Es por amor Que he soñado Con tu compañía Es por amor Que entre tantas Te elegí Es por amor Que he luchado Por sentirte mía Cuando robé tu imagen Por primera vez Es por amor Es por amor Que he creído Tantas fábulas Y en el milagro De vivir Hoy junto a ti Ah, 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 ah Cuántos días soñamos Junto a ti Hasta su casa El prado Para decirte amo Ana, ah, am, ah, ah, am, ah, 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 El nombre tuyo, tu fe se desespera, mi corazón pensando en ti. Ana, es por amor que he creído todas tus mentiras, he consentido tus caprichos sin razón. Es por amor que he sufrido, sin decirte nada, cuando rompiste mi ilusión de ser feliz. Ana, oh Ana, cuantos días soñados junto a ti, tantas ojos nombrados, para decirte amo, Ana, oh Ana. Noche de primavera, el nombre tuyo, tu fe se desespera, mi corazón pensando en ti. Noche de primavera, el nombre tuyo, tu fe se desespera, mi corazón pensando en ti. Otra mujer hoy es mi amada, otra mujer mi amor he dado, quizás sea menos bella, no tan soberbia como tú. Una muchacha con sus gestos sencillos, con grandes ojos y un aire delicado, tan simple e inocente es su amor. Y le he robado la inocencia de niña que se sonrojara, quitando los secretos de su primera intimidad, para enseñarle que pecar amando, es lo más bella si el cariño existe. Amor, amor, lo siento y me despido, otra mujer tomó ya el puesto tuyo. Amor, amor, lo siento y yo te he conocido, aprende ya que siempre es el cariño. Yo siempre quise que vibrases imaginándote una madre, que yo al fin lo encuentro, ya la llamo mi mujer, porque no quiero que en su pensamiento pudiera amarla sin sentir afecto, algo que no has entendido tú. Amor, amor, lo siento y me despido, otra mujer tomó ya el puesto tuyo. Amor, amor, lo siento y me despido, otra mujer tomó ya el puesto tuyo. Amor, amor, lo siento y me despido, otra mujer tomó ya el puesto tuyo. Soy tu amante abandonado, el que siempre ha pagado por todas tus caricias, el que fue un perro fiel, que nunca reprochó, y siempre perdonó, después de cada engaño. Y soy el que sigue aquí, esperando por ti, a pesar de este daño, que llevo dentro mío, y me dice que al fin, un día te perdé, que mi amor no te sirve, soy quien más te amó, quien todo te ha entregado, y aunque siempre tú hayas jugado, soy. Y quien más te amó, te quiere, hagas lo que hagas, eso es mejor a que perder eso. Y tú, que sabes que al final, a mí podrás volver, te entregas a otros brazos, y quedas junto a mí, con olor en la piel, de otra noche de amor, junto al extraño. Mira, hoy me has visto llorar, no lo pude evitar, no soporto la pena, y si hoy ya me entregué, para qué mentir más, la marcha que de una vez, soy quien más te amó, quien todo te ha entregado, aunque siempre tú hayas jugado, soy. Soy, quien más te amó, te quiere, hagas lo que hagas, eso es mejor a que perder eso. Soy, quien más te amó, te quiere, hagas lo que hagas, eso es mejor a que perder eso. Soy, quien más te amó, te quiere, hagas lo que hagas, eso es mejor a que perder eso. Soy, quien más te amó, soy. Soy, quien más te amó, soy. Soy, quien más te amó, soy, quien más te amó, soy. Meás equivocado, al pensar, que tan sólo quiera tu amistad. Ya sé qué debo esperar, que pase el tiempo, no me arrepiento de estar pendiente de ti. Salte confidente, cuando sola estás en mí, siempre encontrarás con quién poder hablar, tus penas olvidar. Yo, yo sabré esperar por ti, y le habré ganado el tiempo, si solo me dejas intentar. A las puertas de tu intimidad. Llama a mi esperanza, te quisiera amar. Decir, que es tiempo de olvidar, y vamos juntos, otra oportunidad. Yo, yo sabré esperar por ti, y al final de este camino, seguro estarás contigo. Yo, yo sabré esperar por ti, y al final de este camino, seguro estarás contigo. Yo, yo sabré esperar por ti, y al final de este camino, seguro estarás contigo. Yo, yo sabré esperar por ti, y al final de este camino, seguro estarás contigo. No, yo sabré esperar por ti, y al final de este camino, ¿no? Volver atrás un año, un día, para confirmar si de veras me amó, sentir que el corazón parece de cemento, Porque ella se cambió otra vez de hombre ¿Cuánto se aguanta por no morirse? ¿Cómo se cambia por amor? ¿Cómo se cambia para no sufrir? ¿Cuánto se aguanta para seguir? Con los ojos secos y brillantes Se le testigo de lo que vendrá Ella se le irá con otro una noche de estar Y así quedaré solo Entre el fuego no sabe dónde ir Sobre un lecho de botellas rotas Hundiré mi pecho Mientras juego que ella vuelve como siempre ¿Cómo se cambia por no morirse? ¿Cómo se cambia por amor? ¿Cómo se cambia para no sufrir? ¿Cuánto se aguanta para seguir? ¿Cuánto se aguanta para seguir? ¿Cuánto se cambia por amor? ¿Cuánto se cambia por amor? ¿Cuánto se cambia por amor? Por lo morirse, ¿cómo se cambia? Sentir el sol de la vida en esta cama donde un día no sé Tocarse el corazón entre los dedos y tener el miedo De saber que mañana es otro día ¿Cómo se cambia por no morirse? ¿Cómo se cambia por amor? ¿Cómo se cambia para no sufrir? ¿Cuánto se aguanta para seguir? ¿Cómo se cambia por no morirse? ¿Cómo se cambia por amor? ¿Cómo se cambia para no sufrir? ¿Cuánto se cambia por no sufrir? ¿Cómo se cambia por no sufrir? el día, y siento tu calor, aferrada a mi piel, estás dormida, no sé si despertarte con mis besos, me siento tan feliz al contemplarte, quisiera por tus sueños internarme, que nada nos separe, en esta habitación, vivimos nuestro amor, el mundo aparte, pensando que al final, vendrá la realidad, así es la vida, no sé si despertarte con mis besos, me siento tan feliz al contemplarte, la dicha es un instante, nada más, así es la vida, quisiera detener el tiempo, clausurar las horas, porque la dicha es un instante y yo la siento ahora, quisiera detener el tiempo, clausurar las horas, porque la dicha es un instante y yo la siento la dicha es un instante y yo la siento ahora quisiera detener el tiempo, clausurar las horas, porque la dicha es un instante y yo la siento la dicha es un instante y yo la siento ahora, no sé si despertarte con mis besos, me siento tan feliz al contemplarte, tan feliz al contemplarte, que sea interminable este momento de amor que que sea interminable este momento de amor, que sea interminable este momento de amor, de amor, de amor. Música Se asentó, en sus hondas me envolvió, nada sé de ti, es tan grande el sentimiento, aunque a veces me arrepiento de quererte así, estás en mi mente, no puedo arrancarte de mí, olvidarme de todo y seguir. Música No fusionas en mi mente, hoy me alejan del presente, por pensar en ti, ya se acerca la mañana, tus hombres de mi amada, recordándome. Música Un estrella hoy me aprovechó, y me dijo que tu amor, no ha cambiado la distancia, Música Y aunque hoy nos separa, una gran nostalgia, se enseña de ti, Música 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 Cuando seas viejo, y vivas muy lejos, estarás solo y triste, si tus amigos perdiste, Música Música Cuando seas viejo, quizás no vas a tener, ni esposa ni hijos, ni para pagar alquiler, Música Tiempos de juventud, tan llenos de inquietud, que ya no volverán, Música Y por más que te busquen, no los vas a encontrar. Música 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 Cuando seas viejo y vivas muy lejos, estarás solo y triste si tus amigos perdiste. Cuando seas viejo, quizás no vas a tener ni esposa ni hijos. Pagar alquiler, tiempos de juventud tan llenos de inquietud y que ya no volverán. Y por más que los busques, no los vas a encontrar. Cuando seas viejo, cuando seas viejo, cuando seas viejo. La, 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 la. La, 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 la Un mundo yo te he demostrado Donde el color te alumbrará Y río en el aire y soles negros Y el día amor respirará Caballos verdes me aloparán Me llevarán a desolar No, 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 no La, 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 la La, 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 la Papores de hechizo habrá Y fronteras no existirán El placer que aquí vivirás Siempre en ti tú lo sentirás Caballos verdes me aloparán Te llevarán a desolar Ha! Te conocí y desde entonces no he podido Hablar contigo Hablar contigo Qué lindo es saber que al fin hoy podré verte Quizás tenerte Quizás tenerte Carita dulce y ojos tristes Me miraste y me dijiste Todo puede ser Todo puede ser Carita dulce y ojos tristes Me miraste y me dijiste Todo puede ser Todo puede ser La, 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 la... Quiero tenerte junto a mí de noche y día Toda la vida Toda la vida Si vos supieras que tu amor me está matando Dime hasta cuando, dime hasta cuando Carita dulce, me contiste, me miraste, me dijiste Todo puede ser, todo puede ser Carita dulce, me contiste, me miraste, me dijiste Todo puede ser, todo puede ser Carita dulce, me contiste, me miraste, me dijiste Todo puede ser, todo puede ser La, 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 la Todo puede ser Gracias.